¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Cada vez más ciudades están aceptando los dispensarios de marihuana. El Condado Adams contará con una tienda adicional. Los concejales de Commerce City aprobaron el permiso para que se inaugure el primer dispensario de marihuana para uso medicinal en la ciudad. El dueño de ese comercio tiene dos dispensarios en Denver. Su tercero podría estar operando casi el terminal del 2014. Dentro del Condado Adams, la ciudad de Northland cuenta con su dispensario. Para más noticias, visita Estegacolorado.com